Vuelvo a casa, vuelvo al barrio, vuelvo a la avenida de los Pozuelos, ahí se va mi compañera y aquí me quedo yo para enseñarte que en planta baja en el número 88 volvemos a tener una vivienda disponible. Yo no sé las casas que hemos vendido en esta calle, he estado haciendo un recuento, aproximadamente creo que son 8 las que hemos vendido, así que vamos a por la 9, la casa de los 4 frutales, los 4 cítricos. Y fíjate que me decía Juana Mariborja, yo creo que el porche no es tan grande, claro no es tan grande, a ver que cierro aquí, no es tan grande porque tenemos 4 árboles que visualmente se comen todo el espacio, pero mira tú que porche, si es que se puede poner aquí hasta una piscina olímpica si quieres. Los limones, ¿qué le quedan? Pues unas horitas de maduración, las naranjas ya para cuando entre el frío y lo que sí que puedes empezar a poner es tu barbacoa, echar tu toldo para que en este porchecito no te dé absolutamente nada de sol. Y si no quieres barbacoa, oye, una paellita, coges el pulpo, el butano, me invitas a esa paellita junto y ríete tú de lo demás, porque aquí vamos, independiente, aquí en tu casita nadie te molesta, tú no molestas a nadie. Piscinita, y oye, que se pare el mundo que tú ya estás ubicado dentro, las casitas son pequeñas, ya te lo adelanto. Tenemos la puerta completamente nueva, ya lo estás viendo, y este saloncito comedor, ahora mismo es un poco un viaje al pasado por el mobiliario, pero imagínatelo con tu mueble blanquito de Ikea, tu suelecito de tarima y una tele que no sea esa, sino aquí colgada, en donde está el cuadro, la tele. Tiene un cheslón, oye, maravilla, no, lo siguiente, ¿qué quieres? ¿Espacios abiertos? Pues aquí en Vete Puerta dejas un arco y fantástico, y luego al fondo tienes la cocinita, mira, se nos ha cerrado hasta la puerta, y te voy a encender la luz para que veas exactamente dónde vas a poder preparar la cena, el aperitivo, el desayuno para tus visitas, y que si no quieres estar fuera, porque ahora ya por la orientación sur Carrefour hace bastante sol en este patio, donde, fíjate, con la medida que nos está dando el sol, piscina, jacuzzi, una de estas azules de Carrefour, lo que quieras, este patio es una maravilla, y además es una sorpresa final, cuando vienes desde la calle hasta el final no llegas al patio, pero yo que me he metido antes para ver un poco qué es lo que te iba a enseñar, me he quedado completamente sorprendido, y luego ves ahí las copas de los árboles de las casas de atrás, ellos barren hojas, ellos cortan ramas, y tú aquí no tienes absolutamente ningún problema. Los patios traseros pueden ser simplemente un lugar donde colgar la ropa y poner enredos, o pueden ser una tercera habitación, porque la casa tiene dos, pero si necesitas tres, oye, le comes un trocito al patio y ya está. Obviamente todo no puede ser en la vida, si queremos piscina, no podemos tener dormitorio, pero si la piscina la ponemos fuera. Y algo que ahora parece que está muy de moda, que es la cocina secundaria, en la que se guisa, en la que se hace la grasa, el olor, y es el hornillo del patio. Esto lo han hecho los Javis, ahora la gente moderna lo hace, pero nosotros en la zona ya lo hacíamos hace muchísimos años. Por lo tanto, esta cocina, aunque ahora tú la veas con los azulejos, los muebles y demás, y digas, está un poco antigua, está nueva, porque donde se ha guisado, que es la palabra exacta, guisar, es aquí fuera, en el patio. Trasterillo para cosas de playa, almacén y demás. Calentador de butano, que si quieres lo puedes poner eléctrico. Y voy a enseñarte las habitaciones, porque tenemos dos, ambas son dobles, y en este caso tenemos la habitación de las dos camitas, orientada hacia la terraza por la que accedíamos a la vivienda, con un armario, que es de lo más moderno que tenemos en la casa, ya lo estás viendo, que se puede aprovechar, y si quieres, en el hueco, empotras un armario hasta el techo. Y luego, bueno, pues como son casas antiguas, que no tienen cámara de aire, tiene todo el friso, que ha funcionado súper bien. Ya ves que por encima no hay problemas de humedad, y lo tenemos todo en buen uso. Dormitorio número 2, que sería este, el dormitorio principal, que es bastante grande, pero hay un problema, lo tenemos colapsado. Colapsado a un lado, desde el techo hasta el suelo, con este armario prácticamente aquí, empotrado o a medida, y colapsado al otro lado con más armarios aún. Así que me falta el baño, ya lo sé. Pero si has llegado hasta aquí, quiero decirte que yo soy Borja, que estoy en Maren Inmobiliaria, y que estás en tu canal de vídeos favorito. Yo sé que canales de vídeos hay muchos, pero a mí me encanta saber que Inmo TikTok es tu favorito. Obviamente, en esta casita en planta baja, si la quieres poner a tu gusto, moderna, del año 2024, vas a tener que invertir. Eso nadie te lo niega, ni nadie te lo discute. Pero estás comprando el no tener escaleras, estás comprando el tener tu independencia, estás comprando una casa sin comunidad, así que esto es tuyo, puedes hacer lo que quieras. Tengo clientes que lo han tirado todo. Han ganado altura, han movido tabiques, han edificado atrás, han ampliado hacia adelante, puedes hacer lo que quieras. Tanto es así que si te quieres dar una ducha, te la das. Que si te quieres lavar en el bidet, te lavas. Que no, ven que te lo demuestro. Y es que aquí detrás de la mampara tenemos una ducha que te puedes estar duchando tú aquí y tu pareja se puede estar lavando o aseando en el bidet. Está completamente nuevo. El color este, verde botella, me encanta. Y fíjate que la mampara, oye, puestos a hacer números, la mampara te la puedes ahorrar, la ducha ya la tienes, el espejo hasta con LED más moderno que el de mi casa y el techo que lo tenemos, el aplique que lo tenemos ahí integrado en la escayola. Desde este otro ángulo vuelvo al salón para que, bueno, te hagas aquí un poco un esquema de lugar, veas cómo ubicarías tú tus cosas y tus muebles y termino el vídeo saliendo de nuevo a la terraza. Si quieres saber las particularidades de este terreno, pregúntanos, mándanos un WhatsApp al 633-068-954 y nosotros te informamos de todo. Empezaba diciéndote que hemos vendido 8 casas en esta calle. Estoy seguro de que esta va a ser la número 9. Son casas que se venden rápido, que se venden fácil y que siempre tienen su público. Al no tener comunidad podrás hacer con la fachada lo que quieras. Mira este qué chula, con el cristal pintada en blanco. Esta que vendimos nosotros con las tejas, las plantas, aquel se la ha cerrado entero hasta arriba. El de al lado está haciendo ahora mismo una reforma. Y tú en ese teléfono 633-068-954 nos dices lo que quieres hacer. Si no es para ti, pero es para algún conocido, le dan nuestro número y que se ponga en contacto. Y por último, si quieres dinerito gratis, lo único que tienes que hacer es preguntarnos y te informamos de cómo conseguirlo. Y aquí, en mi sitio favorito, a la sombra del naranjo, te despido, te doy las gracias. Te digo que esto es Santiago de la Ribera, que esto es aproximadamente 900 metros al Mar Menor en línea recta, que estamos al lado de la autovía y que estamos en una zona que el que se ubica no reniega para nada. Se siente como en casa. O sea, quieres ser tú el próximo que se ubique aquí. Te espero. Chao.